Por la presión del Ejército y la Armada Nacional, los captores dejaron en libertad a un ingeniero en el municipio de Arauquita que había sido retenido horas antes. La Armada Nacional, a conocer un nuevo secuestro en la vía Arauquita-Arauca, de inmediato iniciaron los patrullajes en el río Arauca con el fin de evitar que esta persona fuera trasladada a territorio venezolano. Según las informaciones, la persona que fue retenida la tarde anterior en este eje vial era el ingeniero Eliezer Torrado, quien es contratista de la Fundación El Alcarabano. El ingeniero se movilizaba con dos personas más. Cuando fue retenido un minuto más tarde, los dos acompañantes fueron dejados en libertad cerca del sector donde fue plagiado. La presión de la Armada Nacional y el Ejército obligaron a sus captores a dejar en libertad al ingeniero Eliezer Torrado cerca del corregimiento del troncal en el municipio de Arauquita. Inmediatamente se conoció de la noticia la retención del ingeniero que trabaja allá en el complejo petrolero y en apoyo a las maniobras terrestres que estaba haciendo el batallón energético y vial número uno, se envió un apoyo vía fluvial consistente en unas unidades a flote que tenemos en el área para efectuar patrullajes que sirvieran como cierre y contención y evitar que el señor fuese trasladado al otro lado del río Arauca. Gracias.